Estuvo un millonario, juntando plata, la gente, la sociedad argentina la ayudó y ella quedó varada, pobrecita, en Miami y no puede volver. Cecilia, te saludamos, vamos directamente a Miami, Estados Unidos. Bueno, Ceci, primero abrazarte acá a la distancia y contame cómo está Martín y cómo estás vos en estos días tan difíciles. Bueno, hola Santi, hola a todos, qué lindo verlos, encontrarlos nuevamente. Acá parece, me causa gracia el título porque es como la ballena varada. El título quedó varada. La verdad es que estamos acá hace 45 días ya, viajamos con Martín el 14 de marzo en esta segunda etapa del tratamiento porque como vos bien decías, Santi, en la primera fue el 5 de diciembre que llegamos a Miami para que él comenzara su tratamiento. Llegamos el 3, el 5 comenzó. Gracias al amor y a la ayuda de tantas personas como bien vos también lo decís. Y bueno, parte de esa gran ayuda fueron ustedes también con el programa. ¿Con quién querés ser millonario? Martín empezó su tratamiento, sí, Martín empezó su tratamiento el 5 de diciembre y estuvimos en Miami hasta el 8 de febrero. El 8 de febrero volvimos a Buenos Aires y estuvimos 40 días en Buenos Aires porque él en esa instancia del tratamiento tenía que tomar una medicación que era por boca, no eran las infecciones que le daban acá en Miami. Entonces nos volvimos 40 días. Superados esos días, el 14 de marzo volvimos hacia Miami y esta segunda vez mi marido nos acompañó porque ya en esta etapa en donde Martín se tiene que quedar por varios meses acá para continuar con el tratamiento, necesitábamos de la ayuda de él para poder buscarle y ayudarlo a armar un lugar más definitivo. Claro, para que él organice su vida. Cecilia, ¿en qué momento te diste cuenta que no ibas a poder regresar? Porque vos tenés hijos y vos estás con tu marido allá. Sí. ¿Y tus hijos con quién quedaron aquí en la Argentina? Bueno, mis hijos quedaron con mi mamá ese 14 de marzo que nosotros nos fuimos, mi marido y yo. Por supuesto que existía el tema del coronavirus, pero no teníamos la dimensión de lo que podía ser en nuestro país para nada. Para nada. Con decirte que, bueno, la verdad es que, dicho sea de paso, fue tan prontamente tomadas las medidas y tan bien tomadas, que fue muy tempranamente, tan temprano fue que para nosotros fue una sorpresa, en el sentido de que nos fuimos el 14 con todo aparentemente normal y el día 15, ya el domingo... Sí, es cuando empiezan con los anuncios oficiales, recuerdo perfectamente. Pero, ¿tenemos la carta que leíste de tu hermano millonario? ¿La tenemos? ¿La producción la tiene? Hermoso. Quiero que escuches esto para que vean cómo se origina el tratamiento de Martín en Estados Unidos. Martín Carrizo es un músico de toda la vida, respetado, amado. Bueno, ha tocado desde con Cerati hasta con el indio, pero es una persona muy respetada, muy querida y que todo el mundo dio hasta lo que no tenía, 5 pesitos, 10 pesitos, para que él pudiera hacer este tratamiento. Arranca el tratamiento y pasa lo que pasa en el mundo y ahí está su hermana de fierro acompañándolo. Esto pasaba hace algunos meses atrás aquí en Telefe en Quién Quiere Ser Millonario. Lo que vas a escuchar ahora es la palabra de Martín Carrizo dicha por su hermana, por Cecilia. Mirá. Estos últimos cuatro años de prácticamente silencio de mi parte con respecto a lo que estoy viviendo fueron necesarios, ya que tuve que entender para qué tenía que pasar por esto. Dentro de las infinidades de cosas hermosas que me han escrito sin parar, siempre había una frase en común. Estamos con vos para lo que necesites. Hace menos de una semana, luego de 26 aplicaciones alrededor de mis músculos, ¿qué me las da? Mi hermana Cecilia, el viaje a Estados Unidos y mi sueño recurrente de estar sobre un escenario con mi batería, se ve cada vez más cerca. A mi regreso le voy a pedir prestado a mi amado indio, su pogo más grande del mundo y pedirle permiso para transformarlo en el abrazo más grande del mundo. Todos por Martín, gracias. Se acuerdan de esto, ¿no? Se acuerdan de esto hace algunos meses. Era la palabra de Martín, era la palabra de Martín Carrizo leída por su hermana, por su hermana. Sos una hermana de fierro, Ceci. Sos una hermana de fierro. Porque sí, porque te conozco, porque lo conozco a él, porque sé todo lo que hiciste. ¿Y qué te pasa por la cabeza cuando estás tan lejos de tus hijos y decís, te debe pasar seguramente, ¿qué hago acá? ¿Por qué no puedo volver? ¿Te enojas con la situación? ¿Te enojas con la vida? ¿Qué te pasa? No, enojarme para nada, en absoluto, para nada. Por supuesto que tengo sentimientos encontrados con respecto a mis hijos, porque lo que más quiero es estar con ellos. Pero digo sentimientos encontrados porque estoy lejos y la circunstancia me agarró de esta manera y fue una sorpresa para todos. Pero, a ver, ellos lo aman a Martín y saben perfectamente por qué estamos acá, tanto su papá como yo. Y si bien, les repito, yo quiero estar con ellos, era muy importante que lo acompañáramos a Martín en este momento, ese 14 de marzo que nos subimos al avión, justo también, si lo pensás, fue justo. Porque tal vez, o sea, seguramente después no hubiéramos podido venir y él tenía que continuar su tratamiento. ¿Y cómo está él hoy, Ceci? Ceci, ¿cómo está Martín? Bien, está bien, está bien. Uy, perdón, creo que está entrando un llamado. A ver, a ver, a ver. No, no sé, se entiende. Ya mismo. Se escucha el audio perfecto. ¿Me ven todavía? Te escuchamos perfecto igual. Ah, bueno, yo dejo todo tal cual entonces. Sí, te escuchamos perfecto. Les decía que él está bien. Lo que le pasa en este momento es que está muy contento y muy tranquilo porque él sabe que se va a quedar acá. O sea, cuando nosotros comenzamos con todo esto, que fue, como les decía, a fin de año y con la ayuda de todos, él sabía que venía y que, bueno, el dinero que juntábamos, fue la gran ayuda que nos dieron, era para los primeros tres meses de tratamiento. Pero, a ver, tres meses de tratamiento en una enfermedad que estaba realmente muy avanzada, no es una varita mágica que en tres meses vas a superar todo. La cantidad de limitaciones que él ya tenía y los síntomas que ya claramente tenía avanzados en su cuerpo. Entonces, si bien nosotros sabíamos que era un tratamiento muy largo, y yo siempre lo decía, o sea, esto es como el primer empujón porque hay que empezar. Si yo planteaba la situación como para juntar dinero para un año, un año y medio, hubiera sido imposible. Entonces, bueno, comencemos, tirémonos a caminar por este camino juntos. ¿Y hasta cuándo pueden bancarlo? Porque me imagino ahora, con el precio del dólar aparte, porque eso es todo en dólares, obviamente. ¿Hasta cuándo pueden bancarlo? ¿Hasta cuánto aguanta a nivel económico? Porque eso tiene un costo. Sí. La verdad es que la ayuda de todos y de tantos y tantas personas que han estado con él fue muy grande. Y hoy por hoy, digamos, te diría que todavía está él, digamos...